El efecto Player Now Battleground sigue sin dejar absolutamente indiferente a nadie Y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el rendimiento y en el por Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión Y hoy nos vamos a centrar en la parte del rendimiento y el por Y de la llegada de Xbox One X a este juego que es un fenómeno de masas brutal Como bien sabéis estamos hablando de Player Now Battleground Más conocido como Pug para los amigos Vamos a empezar, ya vamos a meternos por materia porque tenemos mucha chicha Tenemos mucha chicha aunque parezca que no, ¿no? Cuando analizamos este efecto, cuando analizamos este fenómeno Yo creo que hay dos análisis completamente paralelos Completamente separados uno de otro Y uno es, nada más y nada menos que Lo que significa que este juego Que este tenga ese impacto en la llegada de Xbox One Que yo ya hice un vídeo Este que veis en pantalla Pues este vídeo en el cual hablaba de todo eso y profundizaba, ¿no? Que me parecía que la llegada era muy importante Que este juego lo estaba petando Que incluso ahora se estaba expandiendo al mercado Para distribuirse bien en China y todo el rollo No, que este juego lo iba a petar Y que la llegada de Xbox One era muy significativa Porque podía ser, como bien dije, una especie de juego de consolas moderno Con este toque diferente, ¿no? Un toque más online, hay mucha gente Recapta muchísimo público Y creo que esto es muy positivo para Xbox One Creo que esto es muy significativo para la compañía de Microsoft Pero luego tenemos el segundo análisis Que ahí es donde llegan los palos Y donde ya también hizo un vídeo, como bien sabéis Donde le di unos cuantos palos Porque el juego venía Nada más, nada menos Que en físico, sin CD Y eso para mí es intolerable Sobre todo en el mundo de las videoconsolas Esto de que esta avaricia A mí me da mucha rabia Esto de que las prisas Hagan que el juego tenga que llegar Sea como sea Sea como sea El objetivo es que el juego llegara Sea como sea Antes de la campaña navideña Me ha dado mucha rabia Me ha dado mucha rabia Porque es que vas a distorsionar Muy negativamente Todo lo que Microsoft había ganado Consiguiendo el acuerdo En exclusividad Veremos a ver Porque ya sabemos Que no nos han dicho 100%, no nos han confirmado 100% Si la exclusividad será temporal Si será total O serán consolas Evidentemente Ya sabemos que está en PC también Toda esta avaricia Por ganar pasta Evidentemente Que sabemos, sí Lo sabemos, sí ¿Queréis ganar dinero? Es un negocio Que sí, que sí Pero las cosas no se tienen que hacer De esta manera Pero bueno Vamos a analizar todo esto Evidentemente Pero vamos a ir por partes Vamos a profundizar bien En lo que es la materia Insisto Y nos vamos a centrar En el rendimiento Y en el port Tanto en Xbox One FAT S Como en Xbox One X Evidentemente Ha salido El juego ya se puede descargar Evidentemente Se puede adquirir también la caja Pero van a descargarlo Eso me hace mucha gracia Bueno Vamos a profundizar Va, vamos a profundizar Se confirma ya Se ha confirmado Desde diferentes sectores Desde bastantes webs Desde todas las direcciones Del universo Que el juego tiene Un malísimo rendimiento Malísimo Malísimo Lo que he dicho yo Lo que os he comentado Las prisas Han habido prisas El juego tenía que salir ya Porque evidentemente El marketing decía Si sale el día X Vamos a vender más Que si sale el día Y Eso está claro, ¿no? Pero ¿Qué problemas hay? Vamos a meternos en materia ¿Qué problemas hay De rendimiento en este videojuego? Vale El primer problema que hay Es que por ejemplo Para que os hagáis una idea Cuando estáis jugando Tal, al desplegarse Lo que viene siendo el mapa El juego va nada más Nada menos Que a 15-20 FPS ¿No? Y eso Es intolerable Es realmente intolerable Porque el juego este Si hubiera estado más pulido Hubiera ido a 30 FPS Sobraba Porque este juego Como bien veis en las imágenes Gráficamente No es nada del otro mundo Es un juego Que si se desarrolla bien Se portea bien Se trabaja bien Se pule bien Este juego va a 30 FPS Sobradísimo Sobradísimo, ¿no? Y esto me da cierta sensación de rabia Por eso Porque cuando el marketing Se pone por encima De la calidad Como jugadores Estamos perdiendo ¿Vale? Eso es algo que tiene que quedar Muy claro El juego pues es Evidentemente poco estable Y tiene poca consistencia En todo esto que estamos viendo Pero es que insisto Todos los defectos Van a ir en una dirección Muy similar Evidentemente, ¿no? En lo que viene siendo la estabilidad En lo que viene siendo el frame rate Sobre todo cuando los escenarios Se cargan de vegetación Todavía es peor El rendimiento todavía es peor Y eso es algo muy negativo Pero si nos centramos en el caso De Xbox One X Diréis, bueno Pues Xbox One X Como es una consola Ultra, hiper, mega potente Pues irá perfecto Pues no Xbox One X Tampoco va tan bien Y tampoco mejora tanto Si es cierto que Mejora lo que viene siendo el rendimiento Ya solo por la potencia bruta Que tiene la consola Te lo mejora No porque hayan hecho No porque hayan hecho Un por para Xbox One X Que esté mejor hecho No, no La potencia bruta de la consola Te la mejora El por Si, se supone que hay mejoras ¿No? Sigue mejoran las texturas Sigue mejoran la resolución Y sí que gana estabilidad Pero el juego Sigue siendo Inaceptable Xbox One X Sigue siendo inaceptable Porque estamos hablando De que tú has pagado 500 euros por una consola Vuelvo a repetirlo 500 eurazos Por una consola Y luego has pagado Pues tus 35 euros Por un juego Y estás viendo que no funciona Pero no funciona Y eso humildemente Creo que está bastante mal Yo no vengo en el vídeo De hoy a hacer sangre Hacer sangre Por este Por este juego Por la desarrolladora Bluehole Y muchísimo menos Y únicamente Exclusivamente Vengo a decir la verdad Decir la verdad Y ser crítico Porque sabéis que Yo lo he dicho siempre Crítico Cuando en este canal Sé de criticar Se va a criticar Cuando en este canal Se ha de elogiar Se ha de elogiar Pero siempre diciendo la verdad Y en este caso El juego Pues no ha salido Como debería haber salido Y da mucha rabia Y vuelvo a repetirlo Porque este juego Es un caramelito Es un efecto maravilloso Y es una oportunidad Brutal De tener un juego Que bueno Que sí, sí Que dé un efecto Un golpe sobre la mesa En lo que a la batalla Por las generaciones Entenderme a nivel de juegos Y vamos a quedarnos Con un mal sabor de boca Por las prisas Y por priorizar el marketing La campaña navideña A la calidad Y eso es algo Que a mí Me da mucha rabia Muchísima rabia Pero bueno Vamos a continuar Ahora nos vamos a centrar En la comunidad Habrá mucha gente Que intentará justificar Estos fallos Habrá gente Que directamente dirá Que va bien Eso ya Ha habido gente De hecho Ya he visto un youtuber Bueno he escuchado Un youtuber Que hay gente Que lo intenta defender Intenta defender estos ports Pero es que lo que no sabe Esta gente Es que si defiende estos ports Está defendiendo Que las compañías Hagan esto en todos los juegos Que las compañías Te saquen el juego como sea Pero tú lo vas a proteger Vas a estar poniéndote Del lado de las compañías Del lado de los empresarios No del lado de los jugadores Porque el jugador Tiene que exigir Una calidad máxima Cojones Porque está pagando el producto En su totalidad Pero bueno Habrá mucha gente Que intentará justificar esto De dos maneras Con dos excusas Una de ellas es Hombre Ken Es un juego que no está acabado A ver Pues es un juego que no está acabado Que no salga al puto mercado Que se esperen Que hagan las cosas bien Que se hagan abril Que se hagan en abril perfecto Y que yo pague mis 35 euros Por un producto perfecto También quiero dejarlo claro Este problema No lo tiene solo PlayerUnknown's Battleground Este problema por desgracia A día de hoy Lo tiene un porcentaje altísimo De los videojuegos en la industria En fin de juegos Sean de la compañía que sean Ha habido juegos de Playstation Que salieron mal Pero el propio Zelda Breath of the Wild El rendimiento en la tele Al principio era malo Hasta que llegaron un par de partes O sea Es un problema que tenemos En la industria en general Y yo vengo A luchar A combatir Contra este problema Yo no vengo a meterle caña Al juego de Bluehole No, no Yo vengo aquí A defender Que esto no puede ser Que este no es el camino Ni muchísimo menos Que nos la están metiendo doblada Y que encima Vamos a salir a defenderlos No porque sea Xbox No porque sea Microsoft Ni porque sea Bluehole Vamos a tener que defenderlos El juego tendría que salir impoluto Segunda excusa Segunda excusa Muchos juegos rinden mal En su lanzamiento Vale Y yo digo Si aceptamos estas reglas del juego Hombre Que los juegos salen mal de salida No, no Si aceptamos esta regla Ellos ganan Ellos ganan Ya está Ellos ganan Si tú pagas por un producto Si tú pagas por un puto producto Tiene que estar perfecto Sea un videojuego Sea una videoconsola Sea una cafetera Sea una nevera O sea una alfombra O un sofá El producto tiene que estar perfecto Cojones Porque estás pagando por él O sea Insisto Si aceptamos esto Todos los putos juegos del mundo Lo van a sacar así De todas las compañías Sea Bethesda Sea Electronic Arts Sea Ubisoft Sea Nintendo Sea Playstation O sea Microsoft O Xbox Llamarlo como queráis Microsoft Studio en este caso Todas las compañías van a salir así Todos los juegos van a salir así Y no podemos aceptarlo Estáis conmigo De verdad Esta excusa No me vale No me vale defender a estas compañías Me vale defender al puto jugador Porque los youtubers Somos jugadores Insisto Y lo quiero repetir Lo quiero reiterar Sabéis que repito mucho Pero repito mucho Para que se grabe a fuego Estas cosas No vengo a meter mierda a Pug Ni a Microsoft Ni a Xbox Vengo a meter mierda A estas políticas de mercado actuales Que cada día son más feroces Acordaros de Me viene a la cabeza ahora Más Efect Andrómeda ¿Os acordáis? Cómo salió ese juego Por las prisas Esto no podemos No podemos permitirlo Y aquí vengo yo De verdad Vengo yo a intentar Que la gente Se dé cuenta De que incluso Las propias empresas Pueden aprovechar La guerra de consolas Para que haya gente Que defienda esto Pero vuelvo a repetir Si tú defiendes No estás defendiendo a Microsoft Estás defendiendo unas políticas De mercado actuales Y yo creo que Lo que tenemos que hacer Todos los jugadores Todos Todos Cada uno Todos los jugadores Todos Seas youtuber Seas de la prensa O seas de lo que sea Todos los jugadores Debemos defender Nuestros derechos Como jugadores Y consumidores Y en este caso Bueno Yo si veo un youtuber O un jugador Que está defendiendo Cómo ha salido este juego así Veo que está Poniéndose del lado De las compañías Y no de Y no de los propios jugadores Siendo él un propio jugador Por así decirlo Pero bueno Creo que hay que seguir quejándose Creo que hay que seguir quejándose Insistir Insistir Porque realmente Podemos cambiar ¿Os acordáis de Battlefront 2? ¿Os acordáis? La que se lió con Battlefront 2 Que hicimos tropecientos vídeos de Battlefront 2 Pero es que al poco También hubo la polémica de Bungie Con Destiny Con Destiny 2 Quiero decir ¿Qué pasa? Que yo estoy convencido Que si no se hubiera liado La que se lió con Electronic Arts Los de Bungie Y los de Activision No dicen absolutamente nada Pero ¿Eh? Hay un hack al rey ¿Eh? Hicimos un hack al rey Y eso lo han notado Pues coño Sigamos haciéndole hack al rey Joder Todo evidentemente Por nuestros derechos Hay que estar unidos Para luchar contra todas estas injusticias Y dicho eso Como siempre paso a pediros vuestra opinión ¿Qué opináis De la llegada de este juego? ¿Qué opináis de que ha llegado así? Como siempre Vuestra opinión importantísima en el canal Si os ha gustado Le like Si os ha gustado Le like Cualquier cosa Que queráis comentar Como siempre Sabéis que me encanta Y nada más Sigamos disfrutando juntos De los videojuegos Hasta la próxima El final de otro video Y hasta aquí llegamos Es que Ultimate Aquí es el amo Fíjate abajo Podrás comentar O pincha otro video Para disfrutar Si aún no lo estás Suscríbete en men Porque este canal Es la crem de la crem ¡Suscríbete al canal!